El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, afirmó que más de 23 millones de pesos se encontraron en cajas de cartón durante el cateo efectuado por la PGR en la Colonia del Valle, el pasado mes de diciembre, durante el rastreo de Javier Duarte. Es un tema que no es tan totalmente concluido, es parte de la investigación en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, donde efectivamente encontraron recursos en efectivo, encontraron centenarios y dos pequeñas cajas fuertes que hasta el día de hoy la PGR no ha concluido esta investigación, pero tenemos el ofrecimiento del procurador que una vez que concluya nos va a ser entregada la cifra que ahí se encontró, dijo el gobernador. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal catearon a mediados de diciembre tres inmuebles presuntamente vinculados al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien ahora es prófugo de la justicia. El operativo se desarrolló en un residencial ubicado en la calle Amores 1233, Colonia del Valle, Ciudad de México. Las viviendas cateadas son de tres niveles, con estacionamiento en planta baja y terraza en el último piso. Personal con taladros y herramientas abrieron las puertas de las tres propiedades. Yunes afirmó que se abrió una carpeta de investigación para localizar las camionetas que tenía a su servicio el exgobernador. El teniente David Martínez Cárdenas, tenía a su cargo la seguridad de Duarte y de su familia con alrededor de 200 elementos, este se quedó con una flota de vehículos que usaba Duarte en la Ciudad de México. El jefe de la ayudantía, con indicativo Cosmos, operaba una red de personal dedicado a la alteración de facturas para justificar viáticos y para la compra de propiedades y ranchos en Veracruz y Tabasco, según lo acusó el personal que estuvo a cargo de Martínez Cárdenas. Los escoltas aseguraron que sus mandos, encabezados por Cosmos, desaparecieron de la base denominada Dinamarca, en la Ciudad de México, una flota de siete vehículos, entre ellos la camioneta preferida de Duarte, una Cicwoye blanca, blindada 5 PS Toyota, con placas YKE 1957 de Veracruz. Estamos investigando en coordinación con la PGR porque los vehículos se quedaron en la Ciudad de México, estamos investigando junto con la PGR y la Procuraduría General del Distrito Federal, dijo Yunes en conferencia de prensa. Todo indica que efectivamente se quedaron con algunos bienes, sobre todo camionetas que estaban a disposición de Duarte en la Ciudad de México, agregó. También dijo que se han recuperado 422.810.000 pesos que habían sido desviados por Javier Duarte durante su administración. Nadie está satisfecho con lo que hemos logrado recuperar, tampoco el gobernador del estado de Veracruz, sin embargo, esa cantidad representa una cifra mayor que supera los mil millones de pesos en recursos líquidos, bienes inmuebles, obras de arte, en un avión, un helicóptero, dijo. Gracias.